¡Muy buenas chicas y chicos! ¡Soy Fenix! ¡Bienvenido de nuevo al canal! Hoy estamos en el nuevo capítulo de Farming Simulator y como dije en el anterior, vamos a hacer bastantes cosas La primera que... ¡Madre mía, vaya gallo me ha salido! La primera que vamos a hacer va a ser el coger todos los palés que tenemos de huevos, de miel, de lana, y vamos a coger y vamos a llevarlo Mirad, fijaos qué barbaridad lo que tengo aquí O sea, ahora mismo ya no está saliendo nada más Entonces, vale, también he pensado que vamos a hacer un poco de... Vamos a quitar ciertas máquinas, yo creo que las vamos a vender El tractor viejo me gusta, me gusta porque es de lo que se suele decir old school Pero es que tiene muy poquita potencia, o sea, le cuesta mucho arrancar Tarda mucho, o sea, y cuando tiene que hacer tierras y demás Pues la verdad es que es muy lento Entonces, no sé si dejarlo o venderlo, la verdad es que no sé qué hacer Pero bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar un camión Aunque ya tenemos uno, vamos a comprar otro Y este que vamos a comprar, lo vamos a comprar en plan que no sea todoterreno Como estos, o sea, ni como estos Porque en realidad, bueno, los fabricados no son... No sé si son tan todoterrenos, no tengo ese conocimiento Pero por ejemplo, este sí, o sea, este está preparado para meterse por todos los lados O sea, lo que quiero coger es más bien este Y lo vamos a tunear un poquito Entonces tenemos configuración de motor Ahora mismo tiene 580 caballos Madre mía, qué barbaridad ¿900 caballos? O sea, ¿qué locura es esta? 900 caballos 400 litros Eso sigue siendo lo mismo, la velocidad es la misma Que bueno, la velocidad, pues si no lo sabéis Se puede hacer para... hay mods, hay cosas Para que cojas y pongas la velocidad que tú quieras A los... a camiones, a la maquinaria y a todo O sea, puedes cambiarlo Y si no, pues se puede ir y cambiarlo dentro del juego En unas carpetas que tiene Ahí podéis decir el límite de velocidad que queréis que tenga Vale, no... Vale, la Bull Barber me imagino que es del morro Exacto, exacto Hombre, esta la tenemos que poner por narices Luego, color Últimamente, no sé qué me pasa Pero, bueno, mirad Me gusta... Es este... Mira, este color me gusta un montón Este mismo... Azul O sea, me encanta Entonces, lo que voy a hacer Va a ser Poner ese color Que yo creo que es uno de estos No, más claro Tampoco... Yo creo que es este Estos molan mucho Porque son así En plan metalizado Pero es que no hay rojo O sea, no hay rojo en plan metalizado Ni nada de eso Entonces no... No me mola mucho esa opción Color de diseño De esta parte Que debe ser de la parte de abajo Esta sí Yo creo que la voy a poner en rojo De hecho... Sí, de hecho quizás Este es rojo Pero... O sea, no sé cuál es la diferencia Entre este y este A la vista no termino de verlo A lo mejor hay otra gente Que sí escapa de verlo Pero yo no Sinceramente Vale Y las ruedas Que para las ruedas sí tenemos Es que el azul Aunque sé como el azul Que tiene... Este no me gusta Como queda O sea, me parece que queda muy... Muy realito Blanco Es horrible Vale, sí Se las vamos a poner rojas Que creo que quedan guay Y ya está Nos va a salir por... 189 De dinero vamos sobrados O sea, vamos sobradísimos Y ahora mismo tengo lo de la mina de oro parada Porque si no Es una auténtica holgura Vale Remolques Esto ya Se pone interesante Ahora tengo que buscar Porque no sé dónde están exactamente Los remolques Configuración... Nah... Publicidad de farming Ya lo que me hacía falta O sea... No, por favor No han pagado para que los haga publicidad En realidad... Este... Tengo mis dudas de si me va a valer Entonces, pues bueno Pues lo vamos a coger... Lo vamos a... A usar así Y a ver qué es lo que sale todo esto Vale, esto... Me gustaría el... Así, así Va a quedar de lujo con el... Ay, mierda Para las llantas no tengo... No tengo el rojo Que pena O sea, el rojo me habría molado un montón Para ponerlo igual que el otro Pero vale Diseño El diseño se va a quedar así Porque claro Si lo cambiamos No va a poner esta mierda Y yo no quiero eso Así que vamos a comprar este Y luego Vamos a comprar el otro también Porque no me queda claro Pero es que este además Estoy viendo que pone Autoloader O sea... Te hace... No sé si es que te debe hacer la carga solo O que simplemente pones el palé ahí Y él lo coloca dentro Para que quede bien O sea... No tengo mucha idea Así que vamos a configurarlo Y también vamos a cocerlo Este es de la misma marca Lo vamos a coger exactamente del mismo color Yo creo Porque luego el otro lo voy a vender O sea... El que no me guste uno de los dos Lo voy a coger y lo voy a devolver Porque no veo... No veo sentido a cogería de verlo así No... Esto lo quiero en negro Porque aparte de que así Los diferencia un poco Vamos a poner esto en este color Que yo creo que es el del camión Sí... O el morado... Ostras... Este rojo canta mucho Vale... Y vamos a poner esto en negro Compramos... Perfecto... Vale... Este ya estaría Entonces ahora necesitamos Obviamente Una máquina con la que poder coger Y subir los paredes O sea... Podríamos hacerlo con Con la máquina esta Es que es demasiado grande O sea... A mí al final... Podemos hacerlo también Con una de estas pequeñas Pero me pasa un poco lo mismo Al final... Como tiene el movimiento de la pala Se hace como más complicado A veces O sea... Y estas me parecen demasiado pequeñas Sinceramente O sea... La magnitud Es demasiado grande Así que... Vamos a ir a estas Y... Es que esta... Pues... No sé... 57 caballos 36 caballos O sea... Esta es más pequeña 4,1 toneladas 8 toneladas ¿Cómo? O sea... Este pedazo de bicha O sea... Puede menos que esta Vale... Perfecto... Pues vamos a comprar Efectivamente esta Y es que esta ya... Bueno... Esto para pilar dentro de naves Está bien Pero para otras cosas Yo creo que no Dejo aquí esto aparcado Vamos a quitar esto Que le me gusta Tener ahí el menú Tona a la vista Como mola este camión Que los Scania Es que me encantan Los Scania es que me encantan Vale... Tenemos este Y tenemos el otro Que son exactamente iguales Trailer Palette Autolog Vale... O sea que esto Me lo pone La única diferencia Que hay eran las patas Y me da a mi Que no O sea... No Va... Pues lo primero Que vamos a hacer Va a ser Vamos a arrancar El camión Vale... A ver qué luz O sea... Se ilumina Se ilumina esto Guau... Qué pasada De camión Manso Es que... A ver... ¿La han hecho por dentro? Sí... Ostras... Este sí la han... La han hecho un poquito Por dentro, eh Que hay muchas veces Que hacen mods Pero dejan el... El típico normal Y corriente Del... Del juego Vale... Está bastante Bastante guay Seguramente habrá Muchas cosas Que no estarán animadas Pero bueno... De momento He de decir Que el... El retrovisor Se ve mejor Que en otros O sea... A lo mejor No va a ser una maravilla Ya os lo digo Pero bueno... Mejor que en otros Se coge y se ve O sea... Aún podría coger Y haciendo así Marcha atrás Yo creo que podría encajar Bien en el... En el remolque Creo A lo mejor estoy confundido Y me estoy oyendo por ahí Vale... Creo que no Estaba un poquito lejos De todas formas He de decir Que estoy jugando Solo con una mano Porque tengo la otra mano Escallolada Y se hace un poco complicado Vale... Enganchamos Y me imagino Que tendremos que coger Los cables Y ponerlos Vale... Ahí están No sé si hay que poner algo más Parece que no Perfecto... Perfecto... Mira lo que tarda esto 17 kilómetros por hora Desde la tienda O sea que Yo os recomiendo Que si podéis Os compréis un remolque Para llevarlo Porque es que esto Esto es una mierda Vale... A ver... ¿De dónde las...? Yo creo que las voy a coger De aquí Obviamente Entonces... Tenemos la opción De abrirlos O cerrarlos O sea lo puedo poner Lo más pequeño posible Fijaos Prácticamente Junto Entonces lo que voy a hacer es Con el primero Calcular Cuánto es Lo máximo Que puedo Abrirlo Para que Sea lo máximo posible Estable Ahí... Estoy entrando un poco más Bueno... Primero Porque es que quiero ver Para que quede perfecto Despacio Vale... Yo creo que un poquito más Puedo abrirlo Que es lo suyo Ahí... Sí... Yo creo que ahí está bien Vale... 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 Entonces... A ver... Esto normalmente Como más mola Es si lo puedes Desde dentro Pero es que Desde dentro Sinceramente En el simulador Yo no lo veo Muy allá Siempre lo veo Súper... Rarito Vale... Y creo que ahí además Me voy a dar Contra el lateral Casi Sí O sea... Si le estoy dando Sí Es que es complicado O sea... Es complicadillo Vale... Entonces esto ya sería Estoy súper torcido Debería coger Y dejarlo aquí Vale... Vale... Hace tanto que no utilizo Uno de estos Que ya... Estoy bastante Desentrenado Para usarlo Vale... Entonces ahí ya Iríamos dejándolos Poco a poco Y luego habrá que coger Y ponerle las cintas Lo malo de esto es Por lo de siempre Que el coger y colocarlos Dentro de lo que viene siendo el camión Es complicadillo No es tan fácil Como parece Y en la vida real Pues más de lo mismo O sea Tiene que ser complicado Complicado No... Madre mía Como se gira esto Vale... Vamos a ir metiéndolos todos Un poquito más arriba Ahí está Madre mía Madre mía Bueno... Yo creo que los voy a ir metiendo Y cuando ya los tenga Verásicamente todos Os cojo y os enseño Madre mía Lo que ha costado Ir subiendo todo esto De uno en uno Que maldita locura Que maldita locura Ya entiendo Por qué normalmente Suelo dejar Que se queden ahí Todos los palés Porque es que esto La leche El coger y... A ver si lo consigo Vale, vale No lo voy a empujar más Porque veo que esto sale volando O sea Se está moviendo ahí De una forma un poco rara Así que... Vamos a coger Y vamos a salir ya Aquí Le vamos a poner la cincha Así como sea Aunque quede un poquito... Esta ha quedado un poquito raro Tío Es que no sé No sé qué ha pasado Es que no sé Porque se le empujó Y coge Y no se mueve Me parece súper raro Lo voy a hablar otra vez A ver si consigo... Sí, soy cabezón Ya lo sé O sea... O sea... Lo que puede ser... Lo que puede pasar Es que salga todo volando Y si sale todo volando Voy a fliparlo Vale, ahora lo he conseguido Ahí empujar Ahí, ahí, ahí O sea, nada queda tan junto Como quería Ciertamente Ha quedado un poquito Feo Los dos últimos Pero bueno No pasa nada Ya... Son los dos últimos Tampoco lo mismo Vale Esto Estaría Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Yo creo que primero Ir a vender esto Y luego Volvemos ya Y cargamos la miel A ver cómo funciona El tema de cargar la miel Vale, ahí ya Fijamos En cuanto he quitado Ha empezado ahí A salir otra vez El tema de la economía Todo esto Entonces Para ver Dónde estaban pagando más Ahora mismo El sitio que más están pagando Son 1887 Que está bajando Por cierto Entonces deberíamos ir hoy Porque a lo mejor Bueno, puede que mañana suba Pero puede que esté aún más abajo Entonces Lo suyo es Seleccionas el que quieres Y etiquetas Mirad Si te voy aquí A detectar sitio Me coge Me pone una marca Justo en su sitio Entonces aquí Hago lo mismo Le he dado a etiquetar Y ahora ya sé Que está allí Porque más o menos El camino Si os digo la verdad No tengo ni idea Es la primera vez Que voy a ir a llevarlo Entonces Nosotros estamos Aquí Tenemos que salir A la carretera Tenemos que pasar Como la autopista Que hay Y después Tenemos que tirar Dirección A nuestra mina de oro Que es esta de aquí Que este es nuestro camión Que es ahí Donde estoy haciendo el agujero Entonces Luego después Tenemos que venir Por esta carretera Y ya ahí Salbre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos 40.000 O cositas así Creo O sea Más o menos No está nada mal O sea Está bastante bien Es cierto que No hemos traído Todo el remolque lleno Pero hemos traído Un montón de pared Y estaban todos a full O sea que Podríamos a lo mejor Haber sacado Unos 60.000 En total O 70 Bueno Está bastante bien Como digo Bueno Vamos a ir ahora Por el otro A por el otro remolque Para probarlo A ver como funciona Eso del autolod Y vamos a coger Y vamos a ir A vender la miel Que tampoco sé Ahora mismo Donde se vendía Vale Pues Ahora Lo que hacemos Es venir aquí Y nos acercamos Al camión Entonces al acercarnos Al camión Directamente Él ya nos coge Las cajas O sea Nos coge Las cajas Y nos las coloca O sea No tiene ningún sentido Coger El otro Trailer Por algo muy simple O sea A ver El coger Y ponerlo Tú Tiene Tiene su cosa Pero es que es cierto Que Esto no está bien hecho En el farming Ni en otros Muchos simuladores O sea Es bastante complicado Las colisiones Hacen que empiece Todo a volar Bueno Se descoloca Todo de golpe Te pasa un poquito Con las pacas También a veces Pero con Con las cajas Y los palés En los camiones Es una auténtica locura O sea Es una locura Bastante gorda Entonces Me parece que queda Bastante guay Esta opción Y es que además Pues te soluciona mucho Pierdes menos tiempo Toda la movida A mí sinceramente Que nadie Pero que ha pasado O sea Me estás diciendo Que está cogiendo Las cajas Está cogiendo Las cajas Directamente aquí O sea Si yo lo acerco más Él solo me coge Las cajas A ver A mí me mola más La opción esta De yo acercarme Con el toro Y cogerlo Pero vamos a probar O sea Voy a acercar bien El camión Para ver Qué es lo que sucede Si lo cogemos Y lo ponemos Bien pegado Vamos Vamos a Arrancar motor Primero Y desactivar El que lo coja O sea Tú puedes desactivarlo La carga automática Lo que no sé Es Si al desactivar La carga automática Simplemente lo que hace Es Que no coge Las cajas del suelo Pero al acercarlo Si te lo coge Y te lo Te lo hace caja Como lo tiene ahí puesto O sea Vamos a probarlo Ahora vamos aquí Subimos esto Y vamos a venir aquí Vale Pues en principio Creo que no Creo que no Vale Vamos a dejarlo ahí No Si lo hacemos así No No nos lo va a coger Entonces vale Me voy a echar hacia atrás Me voy a echar hacia atrás Y vamos a probar Vale Bajamos Vamos a probar A juntar bien el camión Dejarlo ahí Bien pegadito A ver que sucede A ver si no las coge todas Como no las coja todas Eso es Una maravilla El tema es Que para Si eres una persona Sola Pues te puede facilitar Mucho El trabajo De recoger Los palés Eso sí A ver A mi me mola más Es el tema De ponerlo un poco lejos Para que no lo cargue Automáticamente Desde aquí Del suelo Y con el toro Pues simplemente Te acercarte al camión Y ya que te lo deje Colocado guay No es que nada Para hacerlo un poco Más divertido También Pero bueno Eso ya depende un poco Como os guste El tema de Colocar las cosas Vale Ahí está activado Pero ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía! O sea Según me muevo Un poquito con el camión Lo ha cogido Y lo ha colocado Es como que Debe tener una especie De rango ¡Hala! ¿Qué está haciendo? ¡Por Dios! O sea Debe tener un rango Y te lo va cogiendo Pues según le venga Hay que acercarse Así un poco Hacia atrás No tengo Muy claro ¡Fua! ¡Qué pasada! O sea Esto es una auténtica pasada El tema es Si yo junto el camión Tanto O sea Lo va a coger todo Imagino Y luego además Encima de esas cajas Se puede Va a poner más cajas Es lo que no tengo yo Muy claro ¿Cómo hace eso? Vale pues O sea Hecho así O sea Daros cuenta Que he hecho así La cantidad De miel Que podemos llevar Es brutal O sea Y me imagino Que con los palés De De lo que viene siendo De la lana Y todo eso Hará lo mismo Así que Menuda locura Vale Lo vamos a desactivar ya Porque ahora mismo Ya no hay nada Vamos a Cerrar la cortina Y en lo que se va cerrando Voy a mirar El tema De a ver Donde venden A mejor precio Esto Es aquí Y mirad Lo que os decía Que además Se debe ir abajo A la derecha El camino Está cargado Solo un 30% O sea Le queda una cantidad Para descargar A la derecha Bueno Y me imagino Que en cuanto me meta Ostras Ostras Esta entrada Vale Menos mal Que lo que os digo El retrovisor funciona Y consigo verlo Vale Esto Me imagino Vale Esto es para Dice que para reparar Entonces yo lo que estoy buscando Es el punto de descarga Y el punto Vale El punto de descarga Debe ser este Me imagino Que no hay otro Por lo menos me había fijado En la llamarada Me imagino Que no hay otro Que debe ser Este de aquí Y esto de aquí ¿Qué es? O sea ¿Quieres comprar El edificio Fábrica de cereales Por... No La verdad es que no O sea Está bien El comprarlo Pero No termino yo De entender Cuál es la finalidad O sea No lo sé Vale ¿Qué voy a hacer? Me voy a venir por aquí ¿Qué estoy haciendo? Estoy vendiendo Estoy vendiendo O sea Olo, olo, olo Mirad Mirad que solo está vendiendo O sea Lo va cogiendo Y lo va sacando Como por palet A ver cuánto vamos a conseguir Sacar por la mía Creo que no mucho La verdad Bueno 21.000 No está nada mal O sea Me gusta esto Que haga la animación De De abrir el remolque Y todo esto Atentos Que viene Una buena liada Que aquí hay Un montonazo De huevos Hay huevos Ah vamos A taburrir Bueno Espérate Porque a lo mejor Ahora esto Los huevos Igual no me los coge O sea Ya iba a fliparlo Mirad esto Mirad esto Que salvajada Y no hemos terminado Y no hemos terminado De coger Todos los huevos O sea Llevamos 40.000 litros En huevos Dice Vale Pues vamos a cerrar Y nos vamos a ir También A ver Donde Donde se vendían Los huevos O sea Que sitios tenemos Tenemos para vender El restaurante De comida rápida Que es el que más Nos paga ahora mismo Aunque está En bajada Supuestamente Al día siguiente O sea Que sería como pasar un mes Este puede que esté Igual O más alto Y este puede que esté También más alto O sea que Bueno Lo vamos a vender ya Porque al final Nos da un poquito lo mismo Entonces tenemos que ir Al restaurante De comida rápida De comida rápida Noventa y cuatro mil ochocientos noventa y uno, que heavy, o sea, super a lo bestia y el precio se mantiene, porque seguimos en el mismo día, si el día cambia, el precio va a bajar seguro, vale, pues ahora vamos a ir a por más huevos, básicamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Silos. Bueno. Estos. Estos. A ver. Me gustan. Es cierto que me gustan. El problema que les veo es que no puedes hacer lo que a mí me gusta, que es entrar por un lado y salir por otro. O sea, todo del tirón. Me resulta más cómodo. Sinceramente. Entonces. Este es el tamaño grande. No sé si tengo alguno más. Vale. Vemos. Ostras. Claro. Es que este es 25 por 34 metros. Es un bicho bastante dojo. De hecho, podría juntarlo aquí. Lo que me pregunto es si me va a liar algo con el terreno. Claro. Este es más grande. Si os fijáis. O sea, va a ser muy docho. Y claro, si lo junto aquí seguramente se lía. Y si lo pongo aquí en medio me va a dejar ahí espacios que luego no puedo usar para nada. Entonces, este quizás sí es bastante ideal. Lo que pasa es que no me gusta porque no dice la cantidad que vas a poder generar. O sea, y a mí lo que me interesa es, pues al fin y al cabo, es generar la máxima cantidad posible. Herramienta. Este es el grande. Vale. Estos ya son para purín. Depósitos de purín. Esto es un duque silo. El silo subterráneo se puede llenar para paja fina, hierba y hieno. Vale. Pero esto no es lo que yo quiero. O sea, que lo que yo quiero... Mi idea es uno de estos, pero a lo mejor lo que mejor me viene es este. Para según entro por aquí, descargo y lo hago. Lo que pasa es que lo he alargado. Vamos a probar con este y a ver qué sale de todo esto. Está muy junto. O sea, tengo que ponerlo como por aquí. ¿Y este? ¿Dónde me deja juntar? Ah, este no me deja. Este solo me deja ahí el máximo. Y además lo voy a tener que sacar así para que no quede tan cerca de allí. Así que sí, yo creo que al final el que vamos a poner va a ser este. No es la idea que yo tenía, pero quizás es lo que va a quedar más bonito, vamos a decir, dentro de la granja que me estoy montando. ¡Hola! ¡No fastidies! ¡Me ha juntado paredes! Esto no lo sabía yo. Esto no lo sabía yo. Y mira tú que me ha gustado. Me ha gustado lo que ha hecho. O sea, no tenía yo conocimiento de que hicieran esto. O sea, me ha molado mucho que haya hecho eso, la verdad. Me ha molado mucho. Ah, pero me lo has cogido y me lo has cerrado aquí también. Ah, vale, que no, que es que estoy poniendo otro. Madre mía, qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado el desgraciado. Vale. Perfecto. O sea, esto nos queda así. No es que estuviera poniendo otra pared. Es que estaba haciendo eso. Vale. Error mío. Perfecto. Esto ya lo tenemos. Luego, esta zona de aquí de momento no la voy a tocar, pero me temo que esa zona va a ser zona para poner algún tipo de cobertizo quizás para meter los vehículos. porque a mí me da que me hace falta alguno. Quizás este... Bueno, no sé. Necesito uno que sea bastante grande porque ya empezamos a tener mucha maquinaria. También es cierto que no hay... O sea, esto están bien y además generan dinero por lo que veo por los pales solares, aunque son caros de narices, pero no son demasiado grandes, la verdad. Está... O sea, esto... Está este... Luego está este... Sí que es... Es bastante grande, pero es muy cerrado. ¡Uno, este! ¡Ostras! Este... Este puede ser interesante, eh. Este puede ser interesante. Lo que no me gusta es que no te puedas acercar de otra manera para coger y pagarlo. Porque, sinceramente, se hace un poquito raro. 300 y pico mil. Bastante pasta. Vale, luego tenemos esto, pero son muy pequeños. Muy, muy, muy pequeños. O sea, me parecen demasiado pequeños. Bueno, eso lo miraremos más adelante. Eh... Vale, vamos a ver cómo ha quedado. Uff. Es que estas cosas que hace en el terreno, tío... Me molestan un montón porque lo deja súper feo. O sea, súper, súper feo. ¡Gracias! 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 A ver, mira... Ahora está bastante, bastante. aún así lo que voy a hacer luego ya después cuando termine es intentar mejorarlo lo máximo posible porque es que estas cosas que hacen el terreno son una auténtica locura y lo deja todo hecho una verdadera mierda estoy mirando la tienda y aunque estas son más caballos que son 1156 caballos lo cierto es pues que luego a la hora de la verdad no es que haya mucha diferencia y esto de los 26 litros si os soy sincero no tengo ni idea de lo que es no sé qué es esta capacidad no sé si es del depósito no puede ser 26 litros en un poco es que no el depósito es esto 1500 litros no termino de entender qué es esto de la capacidad de 26 litros no sé si son 26 litros a la hora muy raro es que no entiendo que es esto pero bueno el tema es que está no tiene prácticamente no sé no me la cron no me termina de gustar me parece un poco las cosas como son efe a la pobre sea sin embargo la john de me gusta mucho y tiene la opción de ponerle hasta 970 caballos lo cual está super bien que de potencia o sea yo creo que ya es más que de sobra está bien que según pones aquí encima esto te dijera que no sé qué es lo que es configuración de ruedas pues le vamos a dejar las michelin le vamos a poner las anchas normáticos anchos porque si el tubo mediano no yo creo que le vamos a poner un tubo largo tu corto mediano largo yo creo que vamos a poner largo ya puestos que malta vale perfecto mira además está que tiene aquí para que para que te traigas compañía te trae alguien bueno ya está te traes ahí un amigo estás hablando del pokemon go o del minecraft o de lo que se dé la gana entonces la compramos por supuesto comprada y ahora vamos a ir a configurar perdona combinaciones las combinaciones lo que nos deja lo que nos dice lo que le va bien a esta máquina vale evidentemente vamos a coger el más tocho porque como hay dinero ningún problema entre 60 y 120 pues dime también de 4.5 metros a 9 metros es el doble casi nada o sea es una auténtica pasada vale vamos a comprarlo comprar sí y luego me he fijado que no sé para qué narices es todo esto esto una rueda de apoyo no tengo ni idea para qué y luego y luego esto otro o sea esto no sé ni dónde se agarra tío en la máquina o sea si yo vengo aquí a la máquina esto por detrás yo creo que nos agarra y por delante no sé para qué vale y este ya me deja loco porque no tengo ni idea de exactamente para qué es o sea no sé si es para cogerlo cuando está en el suelo o algo así no sé para coger y hacer ensilaje porque tiene aquí esto o sea es como para usar el aditivo este de ensilaje o sea es una movida súper rara pero bueno nosotros vamos a intentar hacerlo al modo tradicional vamos a decir que es coger traerlo aquí dejarlo ahí compactado y dejar que pase el tiempo que es lo suyo qué bonita es es súper bonita pueden decir lo que quieran pero es que es súper bonita y la de la de class también es bonita no la que tengo yo ahí pero hay otras que son muy bonitas la verdad y mira que mi idea era que todas todas las maquinarias que tuviera fuera de la marca class porque me gusta mucho los modelos que hacen estéticamente me gustan mucho y los colores me parece que quedan guays pero como la que tengo no me gusta y además es tipo de orúa pues está creo que va perfecta esto es una auténtica maravilla vamos a engancharlo y ya la tenemos me imagino que habrá que enganchar cables ahí está no sé si hay que enganchar algo más por aquí a veces hay que enganchar dos cosas bueno parece ser que no que está todo enganchado guay encender cosechadora extender tubo vale vamos a vamos a probarlo vamos a verlo a ver cómo va lo que altura tiene esto madre mía o sea qué barbaridad vale si la encendemos vale no la podemos encender porque obviamente pues no hemos no hemos encendido la cosechadora sin encender poco hacemos la verdad despegar cabezal para despegar es que con este cabezal pegas unas cosechadas que no veas exagerado vale pues ahí lo tenemos o sea ahí ya podemos coger y cosechar o sea daros cuenta que muñetera barbaridad o sea es una barbaridad esta máquina es una auténtica barbaridad o sea está genial en fin yo creo que vamos a dejar por aquí el vídeo no feliz no por favor úsala no lo vamos a dejar para el próximo vídeo creo que hoy ya hemos hecho bastante cosas me he vuelto loco cargando los primeros para leer ya hemos comprado esto hemos dejado preparado el sitio para hacer ensilaje lo cual está bastante bien no sé si tendré que comprar una cosa más creo que no para el tema del ensilaje no sé si a lo mejor algún remolque porque el que tenga sea muy pequeño y ya tengo cuatro millones puedo coger un carro grande y que cada vez que esté cosechando me dé tiempo a cosechar mucho y no tenga que hacer 40 viajes y todo eso entonces bueno vamos a ver cómo lo hacemos porque lo bueno que tiene esta máquina es que ahí atrás normalmente te deja enganchar un carro entonces puedes ir cogiendo y llenándolo mientras y eso mola bastante entonces en el próximo capítulo lo que haremos será cosechar maíz con esta máquina haremos algo más sobre minería seguramente no sé si a lo mejor poner invernaderos bueno hay un montonazo de cosas para hacer hay un montonazo de cosas para construir para comprar hay mucho ligero o sea por eso no os preocupéis también hay mucha maquinaria que tengo ahí ya visteis toda la maquinaria que había de minas y demás así que bueno cosas no nos van a faltar así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like y suscribiros que ayuda mucho el canal y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego no 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 no